Hola, ¿qué tal? Les mando un abrazo grande. Estaba evocando la noche previa a la final de la Copa Libertadores del 97. El escenario, el Hotel Ouro Minas, un hotel elegantísimo. Primera escena. Viene Valerio, se sienta delante nuestro, pone el pie encima de una mesita, una mesita muy elegante, y viene el de seguridad del hotel y le dice, señor, baje el pie. Valerio se asó y se fue a su cuarto. Al rato viene Marcarián, se sienta en el mismo lugar y arrancó una charla de horas de fútbol, noche previa a la final de la Copa. Pregunta él, ¿qué cosa es un Perú Uruguay? No respondo, me quedo callado. Él responde, dice, Perú-Uruguay es un partido donde Perú tiene la pelota, Perú la circula, Perú ataca, bolo uruguayo. Ya entonces, hace 25 años, casi, Marcarián relativizaba lo que es la posesión de la pelota. Decía, hay otras cosas más importantes que eso. Tener las líneas juntas, la elección del sistema de juego, la intensidad, otras cosas que determinan lo que es el control de un partido. ¿Cómo se hizo técnico Marcarián? Marcarián era un gerente de una empresa y como televidente miró el Mundial 7-4, donde le ocurre al fútbol uruguay una cosa desastrosa. Salen a la cancha contra Holanda y el equipo de Cruyff, los golea y los pasa por encima. Marcarián ve eso llorando, nunca le había pasado eso a Uruguay. Uruguay ha sido campeón mundial en el 30, en el 50, semifinalista en el 54, semifinalista en el 70, y en el 7-4 los aplanaron. Decide estudiar para técnico. Y ya de técnico vio cómo Uruguay quedaba al margen del Mundial 7-8 en Argentina, quedaba al margen del Mundial 82 en España, y es en ese contexto que se va a dirigir a Paraguay. Y en Paraguay protagoniza un hecho insólito. Sale campeón con Olimpia y luego dirige a Cerro Porteño y lo saca campeón. Nunca había pasado que un técnico sacara campeón a los dos grandes del fútbol paraguayo. Le dan la selección su 23. Gana el Preolímpico en Paraguay y va a Barcelona 92, queda quinto. Ese Marcarián, que ya había accedido a un nombre importante, es el que llega al Perú en el 93. Y agarra a la U a mitad de tabla o un poquito más arriba, pero no tan cerca de Alianza, que era puntero. Y le arrebata el título de Alianza Lima con un partido decisivo que fue un clásico en matute en el invierno de ese año, gol de Baroni. Lo recuerdo muy bien porque fue el último clásico que me tocó ver de televidente, no de periodista. Periodista sería yo en el verano siguiente, en el 94. Primera comisión de practicante, ya entrando yo de practicante a goles en acción. Primera comisión de fútbol, ¿la? Ir a la U. Primer entrevistado, Marcarián. Por supuesto, lo arruiné todo, salió horrible la entrevista, muy mal. Ese Marcarián conduciría a la U en esa copa. Cuando quede eliminado de la copa, Marcarián se va. Se va. Se va para volver al verano siguiente, en el 95. En un contexto rarísimo. Rarísimo. La U había contratado a muchísima gente, digamos, de equipos no tan importantes. Y se había armado mal. Y entonces Marcarián llega al Perú una semana antes de la fecha 1 del torneo del 95. Primer rival, Cristal, que era campeón, que tenía olitas. Un equipazo tenía. Hace 5 entrenamientos. Hace debutar a Morán. Lo pone a Cheta Domínguez. Joven y nuevo jugador de la U. Lo pone a Ferrari y pone a dos jugadores que en la previa no estaban en la consideración. Carti de delantero y Vegazo, que era un delantero de Copa Perú. Y le gana a Cristal 2 a 1. Ese día le pusieron mago. Bueno, ese técnico tuvo una presencia con muchos matices en el Perú. Por ejemplo, en ese 95, un año muy accidentado, se tuvo un enfrentamiento con los paraguayos del equipo. Núñez, Celso Guerrero y otros más. Un enfrentamiento, pero terrible. Un día, para desmentir el enfrentamiento, hicieron una foto en el Olo Fernández, donde Marcarián le da la mano a Núñez. Mejor no se le hubieran tomado. Cada uno miraba para su lado. Querían desmentir la bronca que la prensa contaba. Resultado final, los paraguayos salieron del equipo desafectados por Marcarián. Fue la época en la que, por ejemplo, Marcarián colocaba en el predio de Odriozola maderas negras con lonas para que la prensa no pudiese ver la práctica. Otros tiempos, ¿no? Ahora ni entras a la práctica. Bueno, y luego de eso, cierra ese accidentado año con otro mérito importante, que fue llegar a la Copa Libertadores, tras ganar un clásico en diciembre, como el de Martínez. Voy a terminar rápido esta historia porque hay muchos matices. En el 96 arranca de técnico de la U. En plena Copa, Marcarián se va. Ya lo acusaban de inestable. Se va, se va. De hecho, la U va a jugar contra Peñalón en Uruguay. Ya sin Marcarián, lo dirige Pichicho Benaíez. La U gana. Otra historia. En el invierno de ese año, Marcarián vuelve al Perú. Ahora para dirigir a Cristal. Hoy no se podría, ¿no? Dirigió en el verano a la U, en el invierno a Cristal. Hoy no se podría, pero bueno, pasó en esa época. Agarra a Cristal, sale tricampeón, hizo un equipo muy lindo, y en el 97 llega a esa Copa de la que hablaba en el arranque de esta conversación. Con un mérito muy importante. Se hace finalista jugando de 14 partidos 10 contra equipos argentinos o brasileños. Le ganó a Vélez en Liniers, le ganó a Gremio en Lima, le ganó a Racing en Lima. Hizo una Copa increíble, con un asunto adicional. No pudo contar ni con Maestri, ni con Chorreano Palacios, que eran de esa camada de jugadores de Cristal seguramente los más importantes. Ya habían sido transferidos. En fin, Marcarián se hizo un gran nombre. Y fue tal la marca que dejó en el Perú que muchos años después, la federación, 13 años más tarde, lo llama para ser técnico de Perú. ¿Cómo le fue en esa eliminatoria para Brasil? Es materia de otra charla, de otra valoración, de otra conversación. Solo diré que ese equipo tuvo matices y tuvo partidos muy malos como partidos muy buenos. Un partido muy bueno, que a mí me toca especialmente, fue aquel clásico contra Chile, donde debutaba Sampaoli. Era que si perdíamos, quedábamos fuera de manera anticipada. Bueno, ganamos. Al final, ganamos. En el final, ganamos. Un partido terrible. No puedo olvidarme de una imagen que me avergonzó después, pero que hoy ya no tanto ya. ¿Cuál es? Gol peruano. Faltaban 5 minutos o 4. No me acuerdo. O 3. La corbata me apretaba. Y, cuando se produce el gol, me veo en una imagen con una reacción discutible para un periodista, pero la tuve y no tengo vergüenza en contarlo hoy. Grito el gol tan fuerte que creo que se lo grité en la cara a Sampaoli, pero tenía al costado. Los audífonos me volaron. Un desastre. Ya decía, esa eliminatoria tuvo matices, tuvo emociones muy altas. Me gustaría ver uno de estos días uno de esos partidos. Les mando un abrazo grande y ya saben, quédense en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!